Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es La vertiginosa vida y muchos amores de Ava Garner. Ava Lavinia Garner nació en 1922, un 24 de diciembre, en la pequeña comunidad de Johnston, Smithfield, en el estado de Carolina del Norte. Creció en el ambiente rústico del campo, en el seno de una familia muy pobre de cultivadores de tabaco y algodón, junto con sus seis hermanos, de los cuales ella era la menor. Su madre, Mary Elizabeth Baker, conocida como Molly, era una mujer bautista de orígenes irlando-escoceses e ingleses, y su padre, Jonas Bailey Garner, era un hombre católico de ascendencia irlandesa y amerindia. Cuando los hermanos aún eran pequeños, la familia Garner perdió la propiedad que tenía, y Jonas Garner, se vio obligado a trabajar en un aserradero, y su madre, Molly, como cocinera y ama de llaves, en el colegio mayor de Brogdon. Su primo, Ambler William Winstead, era el abuelo de la también actriz Mary Elizabeth Winstead, estableciendo así un parentesco entre ambas. Al cumplir Ava 13 años, toda la familia se trasladó a Newport News, en el estado de Virginia, esperando mejorar su suerte. Pero en poco tiempo, ante las dificultades de encontrar empleo, tuvieron que volver a mudarse a Rock Ridge, un suburbio de Wilson en Carolina del Norte. En el año 1935, su padre, Jonas Garner, murió de bronquitis, y Ava y algunos de sus hermanos decidieron acudir a la escuela de Rock Ridge con el fin de graduarse. De esta forma, Ava pudo ir posteriormente a clases de secretariado en el Atlantic City Christian College. Con 18 años cumplidos, Ava se había convertido en una bella joven de ojos verdes y una preciosa melena de color castaño. Así, en el año 1940, mientras estaba visitando a su hermana Beatriz en Nueva York, el marido de esta, que era fotógrafo, le preguntó si le podía hacer algunas fotos, y, satisfecho con el resultado, decidió colgarlas en el escaparate de su estudio fotográfico de la quinta avenida. Dio la casualidad de que, mientras sus fotografías estaban expuestas en el establecimiento de su cuñado, un cazatalento de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, llamado Barnard Duhan, conocido como Barney, vio las fotografías y decidió ponerse en contacto con ella. Duhan entró en la tienda y pidió su número de teléfono, pero no consiguió que nadie se lo diera. Finalmente, se fue comentando que alguien tenía que enviar información de ella a la compañía MGM, y su hermana lo hizo inmediatamente. En poco tiempo, Ava, que aún era estudiante del Atlantic Christian College, viajó de nuevo a Nueva York para entrevistarse con los directivos que la MGM tenía en las oficinas de la ciudad, y aquel mismo año se le ofreció un contrato de siete años con la compañía. En 1941 dejó la escuela para ir a Hollywood con su hermana Beatriz, y lo primero que hizo fue ir a clases de arte dramático y de dicción, ya que su acento de Carolina del Norte era prácticamente incomprensible. En 1942 comenzó a intervenir como personaje secundario en largometrajes, y en los siguientes años actuó en numerosas producciones de modesto presupuesto, como La Casa Encantada de 1943, una comedia de terror que pertenece a la etapa de decadencia del gran Bela Lugosi, o Tres Hombres de Blanco de 1944, una comedia y drama de médicos en la que intervenían también Van Johnson y Lionel Barrymore. Ava Garner, a menudo descalza y siempre descarada, era, en palabras de su segundo marido, R.G. Shaw, la criatura más hermosa que jamás hayas visto. También era, según su coprotagonista, Deborah Kerr, divertida, rica, cálida y humana. Pero Garner también tenía un espíritu errante, con una veta temeraria y un apetito insaciable por el alcohol y los chicos, que a menudo la conducían al tipo de desastres más glamorosos. En el apasionante libro sobre su vida, titulado Ava Garner, Love is Nothing, algo así como Ava Garner, El amor no es nada, el biógrafo Lee Cerber documenta una vida llena de lujuria, amor y travesuras nocturnas. Hubo su largo enredo con un entrometido Howard Hughes, así como aventuras con toreros Robert Taylor, Mel Tormé, David Niven, John F. Kennedy, Steve McQueen, un abusivo George C. Scott y un intento fallido de atraer a Robert Stack en un cuarteto. Sin embargo, al pobrecito Robert Stack de repente le dio dolor de estómago. Y luego estaba su amado Francis, el tercer marido de Garner, Frank Sinatra. Sus peleas eran legendarias. Las navidades de Ava Garner sabían a coco y chocolate. Los sabores de los dos pasteles que, año tras año, sin falta, le preparaba su hermana Bappy y que le enviaba a cualquier parte del mundo donde estuviera la diva. Si esa hermana, 19 años mayor que ella, hacía dos pasteles, es porque, si el Hijo de Dios nació el 25 de diciembre, la diosa Ava Garner nació el 24. Más tarde, Ava Garner contaría, Menudo regalo de Navidad debí ser para mis padres, que ya tenían cuatro hijas y dos hijos. Si los cumpleaños nos sirven para hacer balance de nuestras vidas, cumplirlos acabado el año le da más sentido a la reflexión. Quizá por eso, Ava Garner tomó decisiones y desvíos que hicieron esas fechas clave en su biografía. A principios del año 1988, con 65 años de edad, Ava Garner decidió que sus memorias tenían valor, un indudable gancho comercial. Ella decía, mis vicios y mis escándalos son más interesantes que lo que cualquier novelista pueda imaginar. Así que empezó a buscar a un negro literario, a un escritor fantasma, y por consejo del actor Dirk Bogart y el cineasta Michael Wiener, contactó con Peter Evans, al cual se tenía por hombre valiente. Había escrito una desmitificadora biografía de Onassis, al que luego acusó de complicidad en el asesinato de Robert F. Kennedy. Así es como narra el escritor su primer contacto con la actriz. En la primera semana de enero de 1988, Ava Garner me pidió que fuera un escritor fantasma para sus memorias. Como nunca había conocido a Ava Garner, la llamada que recibí un domingo por la noche me pareció claramente un engaño. Yo le respondí al principio, suena genial Ava, Frank lo aprueba, no quiero molestar a Frank. Hubo un pequeño silencio, luego una breve risa ronca. Ella dijo con un leve acento sureño, a la mierda Frank, ¿estás interesado o no, cariño? Yo debería haber dicho que no allí mismo. Yo no era un escritor fantasma. Trabajaba 15 horas al día para terminar mi tercera novela, pero me estaba llamando Ava Garner. Solo un tonto diría que no estaba interesado. Ella dijo, me dijeron que nos llevaríamos bien, pero ¿quién diablos sabe? Has sido periodista. Odio a los periodistas, no confío en ellos. Pero Dirk Bogart me dijo que estás bien. Dirk dijo que juegas con barajas limpias, que no juegas con dados cargados y que no eres un maricón. No me malinterpretes, me llevo bien con los maricones, pero prefiero tratar con tipos que no lo son. Dirk cree que te partirías la madre por escribir bien el libro. ¿Estás grabando esto? Dijo de repente ella. Esto es entre nosotros dos, ¿verdad? El escritor dijo, yo le respondí, por supuesto. Te avisaré cuando empiece a funcionar la grabadora. Y le aseguré de nuevo que no la estaba grabando, sin embargo, sí estaba tomando muchas notas. Once días después de su primera llamada telefónica, Ava me invitó a su departamento, ubicado en el primer piso de dos mansiones de fin de siglo convertidas en Enzimor Gardens, en la sección Knightsbridge de Londres. Su campana o llamador tenía el nombre de Baker. Es el apellido de soltera de mi madre, dijo, vivo como una maldita espía. Su ama de llaves, Carmen Vargas, me recibió y me abrió el camino hacia el salón. Ava me dijo ese día, creo que lo más vulgar de Hollywood es la forma en que cree sus propios chismes. Sé que muchos hombres fantasean conmigo. Así es como los chismes de Hollywood se convierten en historia de Hollywood. Y yo le pregunté con cautela, ¿es por eso que quieres escribir un libro? ¿Quieres dejar las cosas claras? Ella dijo, estoy quebrada, cariño, o escribo el libro o vendo las joyas. Me sorprendió la franqueza con la que lo admitió. Y además agregó, y soy un poco sentimental con las joyas. El derrame cerebral que había tenido un año y medio antes le había paralizado parcialmente el lado izquierdo y le había congelado la mitad de la cara en un rictus de tristeza. Habría sido un duro golpe para cualquier mujer, pero para una actriz que alguna vez fue aclamada como el animal más hermoso del mundo, fue una tragedia. Traté de no mirar, pero ella debe haber adivinado mis pensamientos. Y dijo sin ningún sentimiento de autocompasión, como si envejecer no fuera lo suficientemente difícil. Los actores envejecen, las actrices se envejecen. Pero la vida no se detiene porque ya no seas una belleza o deseable, solo tienes que hacer ajustes. El escritor menciona, durante una de nuestras conversaciones posteriores ella dijo, ¿por qué no empezamos con mi primer marido, Mickey Rooney? Yo le dije, tenías 19 años. Solo por poco, dijo a la defensiva, todavía era virgen. Ir a las peleas de box todos los viernes por la noche en Los Ángeles, eso fue una educación. Íbamos con George Raft y Betty Grable. Mickey siempre insistía en sentarse en primera fila. Esos pequeños peso gallo eran los peores, casi se matan entre ellos para entretenernos. Ese hecho me molestó más que el resto. Las cosas que la gente haría para complacerte si eras lo suficientemente famoso. Y no había nadie más famoso que George Raft, Betty G y Mickey en esos días. Tienes que recordar que Mickey era más grande que Gable en esos días. Al menos sus fotografías costaron más dinero que las de Clark Gable. Aunque cada uno ganó los mismos 5 mil dólares a la semana, cuando 5 mil dólares era dinero real. Puedo recordar muy claramente ese primer encuentro con Mickey, probablemente porque llevaba un tazón de frutas en la cabeza. Estaba interpretando a este personaje de Carmen Miranda. ¿Recuerdas a Carmen Miranda? Ella era una bailarina brasileña. Ella fue un número caliente mientras duró. Mickey estaba jugando con el personaje de ella. Completo con pestañas postizas, senos postizos y su boca cubierta con lápiz labial. Era mi primer día en Hollywood. Me llevaban por los platós para que me fotografiaran con las estrellas. Él se me acercó y me dijo, hola soy Mickey Rooney. Hizo un pequeño baile como si arrastrara un zapato y me hizo una reverencia. Recuerdo que una noche, poco después de casarnos, le pregunté qué pensaba de mí la primera vez que nos vimos. Teníamos una especie de juego de la verdad que solíamos jugar en la cama. Pasaríamos mucho tiempo en la intimidad, mucho tiempo hablando, riendo, haciendo el amor. Debo haber parecido tan jodidamente torpe, tan jodidamente torpe. De todos modos, le pregunté qué pasó por su mente cuando me vio en el set ese día. Él respondió, está bien. Cuando dijeron que eras una nueva jugadora contratada, pensé que eras una nueva idiota para alguno de los ejecutivos. Por lo general, se hablaba por las más bonitas incluso antes de que se bajaran del tren. Me importaba un carajo. Quería follarte en el momento en que te vi. Ava Garner le dijo al escritor, todavía no sabía que él era el lobo más grande de la manada. Era un imán para las damas. Él también lo sabía. El pequeño cabrón ni siquiera alcanzaba a verse en el espejo, debido a su baja estatura. Probablemente se acostó con la mayoría de las aspirantes estrellas que aparecieron en las películas de Andy Hardy, entre ellas Lana Turner. Lana Turner llamó a Mickey Andy Hardon, algo así como Andy Erecciones. Ava Garner le preguntó al escritor, podemos decir en el libro Andy Hardon, Andy Erecciones. El escritor le respondió, no veo por qué no, es una frase graciosa. Y Ava continuó diciendo, de todos modos, Mick me llamó esa noche y me invitó a cenar. Dije que estaba ocupada. Eso fue una estupidez decirlo. ¿Con quién diablos estaría ocupada? Me tomó cerca de seis minutos desempacar mi única maleta y cepillarme los dientes. No conocía a nadie en Hollywood, excepto a mi hermana. Y todavía me atrevo a decir que estoy ocupada. Mickey Rooney siguió llamándola. Cada conversación terminaba con él, pidiéndome cenar con él, dijo ella. Finalmente me quedé sin excusas. Pensé al diablo con eso, y dije, está bien, pero tengo a mi hermana Bappy quedándose conmigo, le dije. Y él dijo, bueno, trae a tu hermana también. Su limusina con chofer llegó exactamente a las siete. Él no era lo que yo llamaría un hombre apuesto, y su pequeñez me sorprendió, pero definitivamente había algo atractivo en él. Tenía cabello espeso, rubio rojizo, ondulado, ojos verdes irlandeses con algunas arruguitas alrededor y una sonrisa que era, bueno, definitivamente no era inocente, cariño, te lo aseguro. Bajo el nombre de Mickey Maguire, el joven, nacido en Brooklyn, de padres dedicados al Bodeville, el cómico Joe Jules Sr. y la corista Nell Carter, Rooney había aparecido en docenas de comedias para una unidad de películas B antes de cambiar su nombre a Mickey Rooney. Rooney pronto fue elegido para interpretar al personaje llamado Puck en la película El sueño de una noche de verano, y en 1934, MGM le dio un contrato. Pero Rooney realmente se ganó el premio gordo en 1937 con la película Una Fer de Familia, la primera película de su serie familiar del personaje Andy Hardy. Cuando Ava llegó a MGM en el verano de 1941, el actor era el activo más popular que tenía el estudio y producía varias películas de Andy Hardy al año, musicales con Judy Garland y películas con Spencer Tracy. La noticia de que Mickey y Ava eran pareja pronto se extendió por el estudio. Eventualmente, Les Peterson, el publicista y cuidador personal de Rooney, decidió que era hora de advertir a la cabeza del estudio, a L.B. Mayer, de la seriedad del interés de su estrella en Ava Gardner. Ava dijo, lo juro por Dios, no tenía idea del alboroto que estaba creando. No tenía idea de que Mayer, el tío L.B., como lo llamaba Mickey, le había ordenado a Mick que dejara de verme. Eso te muestra el poder que Mayer ejercía en esos días, y muestra el poder y las agallas que Mickey tuvo de enfrentarse a él de la forma en que lo hizo. A pesar de los esfuerzos de Mayer por mantener la relación en secreto, los columnistas de chismes finalmente se enteraron de la noticia. Ava dijo, siempre mencionaron que yo era una belleza de Carolina del Norte y mucho más alta que Mickey. Sus cámaras fotográficas siempre lograban obtener imágenes que me hacían ver como si yo fuera más alta que Mickey, lo cual por supuesto era cierto. Dondequiera que íbamos, miles de chicas estaban allí para acosarlo. Pero el entusiasmo, la histeria de esas chicas, me hizo entender por qué el jefe del estudio, Mayer, estaba tan jodidamente desesperado por mantener nuestro matrimonio fuera de las primeras planas. Es una pena que no funcionara con Mick. La idea de estar casada siempre me había atraído, y en ese momento estaba perdidamente enamorada de él. Vivíamos en un pequeño apartamento en Wiltshire, en Westwood, que le habíamos alquilado a Red Skelton. Un dormitorio, sala, cocina y un pequeño comedor. ¡Oh Dios! Mickey y yo salíamos prácticamente todas las noches de nuestras vidas juntos. Bailamos, bebió una buena cantidad. Me estaba dando cuenta bastante rápido. Más o menos una semana después de regresar de nuestra luna de miel, me desperté en medio de la noche con un terrible dolor de estómago. Mickey me llevó al hospital presbiteriano. Casi todos en mi familia tenían un apéndice fuera de lugar. En aquellos días permanecí en el hospital durante tres semanas, incluso después de una operación menor. Así que llegué a la casa y la primera noche encontré pruebas de que Mick se había estado tirando a alguien en nuestra cama. No es de extrañar cuando pienso en ese matrimonio ahora. Pienso en clubes nocturnos, Palladium, Zeros, Coconut Grove, donde bailábamos con la banda de Tommy Dorsey. Los chicos no me molestaban mucho. La mayoría sabía que yo era la esposa de Mickey. Pero ahí fue donde aprendí a beber. Quiero decir, a beber en serio. Todos los clubes estaban de acuerdo con el consumo de alcohol entre menores de edad. Pero Mick me servía martinis secos en tazas de café. Beber un martini seco en una taza de café me parecía tan glamoroso como el infierno. Eso no significa que dejé que Mick saliera libre. Mencioné sus trampas todo el tiempo. No pude evitarlo. Peleábamos constantemente. Yo le gritaba, ya me cansé de ti mierdecilla. Y él se vería todo herido e inocente con una verdadera mirada de su personaje Andy Hardy. Vaya, era un actor después de todo. Diría que nadie podría amarme más que él. Nadie podría hacerme más fiel que él. Ni una sola vez admitió haberme engañado. Tampoco dijo nunca que lo sentía. Sin embargo, cuando se sentía animado o había hecho una gran puntuación en la pista, intentaba aplacarme con bonitas piezas de joyería. Recuerdo un hermoso par de aretes colgantes de diamantes. Pero bastantes de esas ofertas de paz tuvieron que ser devueltas cuando los corredores de apuestas llamaban a la puerta. De todos modos, a pesar de la humillación de saber que Mick me estaba engañando, todavía quería que me quisiera. Al final comencé a lanzarle algunos golpes por mi cuenta. Por ejemplo, después de hacer el amor, y nunca dejamos de hacerlo, nunca nos aburríamos el uno del otro en la cama, eso sí es seguro, yo le decía cosas que sabía que lo lastimarían. Me burlaría de él por su altura. Le diría que estaba cansada de vivir con un enano. Sé que le dolió, porque le dijo a otras personas lo que yo había dicho. Se lo dijo a Peter Lawford, por ejemplo. ¿Quién me lo repitió? Siempre era un error decirle algo a Peter Lawford. Me caía bien, pero era un chismoso terrible. Lawford adoraba a Mickey. Había hecho dos películas con él, y siempre estaba dando vueltas. A menudo se sentaba conmigo en el Coconut Grove, manteniéndome entretenida cuando Mickey estaba sentado con la banda. Estuvo allí en la noche en que finalmente me decidí a dejar a Mick. Mickey había estado bebiendo toda la noche, y estaba tan drogado como jamás lo había visto. Un montón de sus compinches habituales estaban allí. Tuvimos una gran discusión sobre algo antes de salir, y él me estaba ignorando por completo. Sabía que había estado buscando pelea toda la noche. Finalmente sacó esta libretita llena de números telefónicos de chicas, demasiado borracho como para que le importara. Y los chicos lo incitaban, y comenzó a leer sus nombres y a decir en qué eran buenas en la cama, y todo esto frente a mí. Eso fue todo. Me fui. Eché a Mickey esa misma noche. Se mudó a la casa de su mamá en el valle. Yo ya no tomaba sus llamadas. Lo estaba volviendo loco. Una noche trató de echar abajo mi puerta. Cuando el jefe del estudio, Lewis Myers, se enteró de eso, se desató al infierno. Sabía que dejar a Mickey era un riesgo. En cuanto a mi carrera, podría haber sido mi fin. Si dejaba de ser la señora Rooney, no lo pensarían dos veces antes de dejarme ir. Pero realmente no tenía otra opción. Mickey nunca iba a cambiar su forma de ser. Sabía que si hubiera demandado a Mick por adulterio y nombrado a algunas de las chicas con las que había estado follando, habría destruido su imagen sana del personaje Andy Hardy. Podría haber hecho caer su carrera como una piedra. Yo sabía que citar incompatibilidad era la ruta más limpia y rápida para salir del matrimonio. Un par de semanas después, el estudio renovó mi contrato y aumentó mi salario. Una vez que Ava Gardner terminó de contar la historia de su vida matrimonial con Mickey Rooney, el escritor le dijo, Ava, eso es todo por esta noche, le dije después de una larga sesión telefónica. Realmente suenas exhausta. Creo que deberías tomarte unos días libres. Concluiré la historia de tu divorcio de Mickey y tengo mucho material sobre Howard Hughes que puedo usar. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso, cariño? Preguntó ella. Tal vez cuatro o cinco días, le dije con optimismo. Estamos llegando allí. Incluso podría cubrir algunos de los años de RT Show. Ella me corrigió con precisión graciosa. El año de RT Show, cariño. Nos casamos en el 45, el 17 de octubre. Me dejó una semana después de nuestro primer aniversario. El bastardo me rompió el corazón. Yo no dije nada. No quería animarla a hablar. Se estaba haciendo tarde. Quería que se fuera a la cama. Ella reflexionó. Abraham Benjishak Arshavsky. ¿No te encanta ese nombre? Su madre lo llamó Arthur. Arthur. Tenía problemas con su padre, pero fue su madre quien llevó a RT a los brazos de los psiquiatras. Aunque Lana Turner, un par de esposas antes que yo, ella era la esposa número tres, yo era la esposa número cinco. Hemos sido ocho en total hasta ahora. Acababa de salir de la marina cuando conoció a Lana Turner. Estaba sordo del oído izquierdo desde que sufrió el bombardeo en Guadalcanal. Lana tenía 18 años de edad. La clásica estrella de MGM. Archie tenía un coeficiente intelectual de no sé cuál era. Estaba justo ahí arriba. El intelecto no está conectado a la pelvis. Me dijo una vez cuando le pregunté qué le había atraído de ella. Aquí el escritor hace una aclaración. La cronología de Eva Gardner es incorrecta. RT Show se casó con Lana Turner en febrero de 1940, cuando ella tenía 19 años. Se divorciaron siete meses después y él se alistó en la marina en 1942. Eva Gardner retomó el relato y le dijo al escritor. Mickey pensó que él la dejó embarazada cuando ella tenía 17 años. Probablemente lo hizo, aunque Lana siempre lo negó. Tenía que hacerlo, por supuesto. Ella estaba en una película de Andy Hart con él. Dijo que tenía grandes aldabas. Primero Mick, luego a Archie. Ella me ganó a los dos. Y a Frank también. Aún así me gustaba. Nos hicimos buenas amigas. Archie era difícil. Era complejo. Pero yo estaba atrapada en él. A decir verdad, siempre le tuve un poco de miedo. No físicamente. No de la forma en que le tenía miedo a George C. Scott. Eva Gardner tuvo una aventura con este actor mientras estaban haciendo la película La Biblia en el principio. Cuando George C. Scott estaba borracho, era aterrador. Me golpeaba hasta la mierda y no tenía idea la mañana siguiente de lo que él había hecho. Archie era otro tipo de matón. Yo tenía miedo de su mente. Era un hijo de perra dominante. Solía menospreciarme tanto que perdí la confianza en mí misma. Cuando entré en análisis, esa fue otra cosa que él me obligó a hacer, insistí en tomar una prueba de coeficiente intelectual, porque yo estaba en el punto en el que pensé que había algo gravemente mal en mi mente. Bueno, resultó muy bien de hecho. No tenía un coeficiente intelectual enorme, pero sí uno bastante alto. Le debo mucho a Archie. Él me hizo obtener una educación. Me matriculé en la Universidad de California gracias a él. Más o menos no trabajé durante todo un año por su culpa. Tome cursos por correspondencia. Me estaba yendo muy bien, con calificaciones de B+. El escritor le preguntó, ¿en qué año fue eso, Eva? 45. También comencé a darle a la botella cuando estaba con Archie. Bebí con Mick, pero eso era cosa de niños. Con Archie me emborracharía en serio. Me emborrachaba porque estaba muy insegura. Yo estaba completamente fuera de mi profundidad. Archie siempre tenía la nariz metida en un libro. Se mezclaba con un montón de pseudo-intelectuales. La mayoría de ellos eran rojos, comunistas. Íbamos al consulado ruso. Nos sentábamos a cenar y aparecían las botellas de vodka y el caviar. Beberíamos el vodka de un solo trago, ¿sabes? Fue entonces cuando cogí el gusto por las cosas duras. Archie era muy consciente de ser judío. Una vez me contó una historia que mostraba lo vulnerable que era. No sé si estaba casado con la hija de Jerome Kern en ese momento o con quién, porque él se casó con todo el mundo. Pero estaba en una cena elegante de Hollywood cuando empezaron a hablar de judíos. Resultó que todos eran antisemitas. Dijo que se sentó en silencio durante un rato. Aparentemente nadie sabía que era judío. Y luego se unió a sus comentarios sarcásticos sobre los judíos. Dijo que nunca se perdonaría su cobardía. Entonces salieron todos mis instintos protectores. Realmente sentí su dolor. Me hizo amarlo aún más. Decidí que quería a su bebé. No creo en mi corazón que realmente quisiera un bebé en absoluto. Solo pensé, volveré a la escuela. Recibiré una educación. Seré una buena esposa para que sea perfecto. Tendré un hijo. Tal vez estaba jugando un papel, un rol. ¿Quién diablo sabe? ¿Qué carajo? Unos meses más tarde me abandonó y se casó con Kathleen Windsor, la mujer que escribió Forever Amber. Una puta zorra la había llamado. Artie me arrebató el libro que ella escribió de las manos y lo hizo trizas cuando me atrapó leyéndolo. Después le perdí el respeto por completo. Hizo algo espantoso. Fue llamado ante el Comité de Actividades Antiamericanas en Washington y delató a sus amigos. Simplemente no puedes hacer eso. Había un escritor que era muy, muy de izquierda, pero un hombre maravilloso, llamado High Craft. El que escribió Stormy Weather, el musical de 20th Century Fox, protagonizado por mi amiga Lena Horne. High fue el padrino de Artie en nuestra boda. Así de cercanos estaban. Eso no impidió que Artie revelara el nombre de High al Comité Antiamericano. ¿Puedes creerlo? Eva Gardner le describió al escritor su vida junto a Artie Show. Ella dijo, estaba feliz viajando con la banda, saliendo con Artie y sus amigos literarios. Tipos como Sid Perelman, Bill Saroyan, John O'Hara. Artie dijo que todo lo que tenía que hacer era mantener la boca cerrada, sentarme a sus pies y absorber su ingenio y sabiduría. Estaba feliz de hacer eso. Me sentía cómoda con todos esos tipos. No estaba contenta cuando rompió la banda. Dijo que no quería que su esposa estuviera de gira con un grupo de músicos. Dijo que no era digno. Una vez me dijo que no podía respetar a una mujer que se ganaba la vida como estrella de cine. Él me dijo, la actuación cinematográfica no tiene nada que ver con el talento. Se trata de luces clave y pómulos. Creo que dijo eso cuando le gané al ajedrez después de que contratara a un gran maestro ruso para que me diera lecciones. Artie tocaba el clarinete así como Frank Sinatra cantaba. Ambos sabían doblar una nota, estirar una frase. Frank me dijo una vez que solía practicar cantando la música de Artie en la radio de Hoboken, aunque dijo que fue Tommy Dorsey quien le enseñó a controlar la respiración. Pero Artie y Frank nunca tocaron juntos, lo cual es una pérdida para la música. El escritor preguntó, ¿tenían más o menos la misma edad, no? Frank era cinco años más joven. Nació en 1915. En el año 1943, después del divorcio de Mickey Rooney, la relación romántica de Ava con el multimillonario Howard Hughes comenzó inmediatamente después de que se divorciara. Él dijo, tenía que ser el primero en agarrar a la chica nueva en la ciudad. Estaba borracho e incoherente cuando llamó y ella dijo sí, pensando que iba a salir con Howard Hawks, el gran director. Hughes la colmó de dinero y joyas, su técnica de seducción habitual y de gran éxito. Pero ella dijo más tarde que él era apestoso y hacía el amor como un susurrador de caballos. Signifique lo que signifique eso. Maloliente o no, continuaron intermitentemente durante 20 años, generalmente cuando Ava se encontraba entre maridos, por lo general, pero no siempre. Eventualmente ella se enteró de que él había colocado micrófonos en cada habitación de su bungalow, en cada teléfono e incluso en su automóvil. Estalló una pelea, él le dislocó la mandíbula y ella lo dejó inconsciente con un cenicero pesado. Temeroso de que muriera a causa de este golpe, el director del estudio MGM envió un equipo de limpieza en caso de que la habitación se convirtiera en una escena del crimen. No en beneficio de Ava, por supuesto, sino para evitar cualquier escándalo para el estudio. Sin embargo, Howard Hughes se recuperó y prontamente le propuso matrimonio. Ella lo rechazó. En 1947 volvió a las andadas amorosamente hablando, claro. El ex marido de Jennifer Jones, Robert Walker, estaba loco por Ava cuando coprotagonizó con ella la película One Touch of Venus o Un Toque de Venus, estrenada en 1948. ¿Y quién podría culparlo? Aunque la película fue filmada en blanco y negro, Ava nunca lució más cautivadora. Desafortunadamente para Walker, él era un borracho lamentable, por lo que ella se cansó de él muy rápido. En 1947, el actor de origen austríaco, Turhan Bey, era un hombre cosmopolita habitual. Escoltaba, cortejaba y se acostaba con muchas de las bellas mujeres de Hollywood. Ava Garner fue una de ellas. En 1947, el abogado de las estrellas, Greg Bautzer, fue otro tipo que fue un amor de un rato que agregó a Ava a su considerable colección de trofeos. En 1947, Ava estaba nerviosa por trabajar con Clark Gable en la película The Hawksters. Ella había sido fan de él de toda la vida. Él le dio seguridad y aliento, y siguieron siendo amigos toda su vida. Cinco años después, coprotagonizaron la película Lone Star, y nuevamente Mo Gambo un año después. ¿Alguna vez fueron amantes? Todo el mundo parece darlo por hecho, pero encontrar pruebas directas es muy difícil. Se cuenta solo con lo afirmado por el actor Peter O'Toole, quien mencionó que Ava le dijo que sí a Clark Gable. Ciertamente, no fueron íntimos en el set de la película Mo Gambo en Kenia. Por un lado, Gable estaba ocupado acostándose con Grace Kelly, y por otro, Sinatra estuvo presente durante la mayor parte del rodaje. En 1948, el matrimonio de Robert Taylor con Barbara Stanwyck se vio dañado por su romance con Ava. Stanwyck y Garner compartieron una escena maravillosa en la película East Side West Side, estrenada en 1949, en la que se disputaron verbalmente el poder del personaje de Ava sobre el marido del personaje de Barbara, interpretado por James Mason. Poco después de que se completara esta película, Robert Taylor logró que Ava cayera en sus redes, e inmediatamente cayeron en una aventura turbulenta, la vida imitando al arte, por así decirlo. En 1949, el actor Van Heflin y Ava salieron, presumiblemente después de conocerse en el set de East Side West Side. En 1949, cuando Sinatra supo que su amigo Peter Lawford se había acostado con Ava, cortó todos los lazos con él. No importaba lo mucho que Lawford intentara reparar su relación, nunca más se le permitió ponerse en contacto con Sinatra. Muchos historiadores pensaron que Frank lo culpó por la decisión de último momento del presidente John F. Kennedy de quedarse en la propiedad de Bing Crosby en lugar de la de Sinatra, pero eso solo fue una pequeña parte. De hecho, fue Bobby Kennedy quien tomó la decisión. No tenía nada que ver con Lawford en absoluto. En 1949, Ava y Robert Mitchum tuvieron una aventura durante el rodaje de la película My Forbidden Past o Mi Pasado Prohibido, estrenada en 1951. Él le enseñó a fumar marihuana, pero al final ella prefirió beber. En 1950, Ava Garner se enamoró perdidamente del actor Howard Duff y queda embarazada de él, pero sufrió un aborto espontáneo. Se habían conocido en el set de One Touch of Venus cuando visitaba el set de la película, Robert Walker entró en el camerino de Ava Garner y descubrió a la pareja haciendo cositas, así que golpeó a Ava, pero no a Howard Duff, quien era más grande que él. Habían esperado la boda durante dos años, pero estuvo a punto de cancelarse. El día antes de su enlace con Frank Sinatra, fijado el 7 de noviembre de 1951, Ava Garner recibió una carta de una prostituta que decía haber tenido una relación prolongada con Frank. Estaba tan llena de detalles convincentes y realistas que ella la creyó y estuvo al borde de anularlo todo. Sin embargo, la ceremonia se celebró y Sinatra y Garner se convirtieron en marido y mujer. Estaban locamente enamorados, pero el matrimonio fue un desastre. No tuvieron la culpa ni la prensa, ni la industria musical, ni las productoras de cine, ni la constante presencia de terceras personas, ni siquiera España. Los únicos responsables de su amor y de su fracaso eran ellos mismos, y no tenían solución. Su primera cita fue tan sonada como lo sería su relación. Fue una noche de 1949 en Palm Springs, cuando coincidieron en una fiesta en casa del productor Darryl F. Sanuk. Como ya se conocían, comenzaron a charlar y coquetear. Frank se ofreció a llevarla a casa en su Cadillac Brougham descapotable, donde continuaron bebiendo de una botella. Acabaron en las afueras, en el pueblo de Indio, en medio de la oscuridad del desierto, besándose con pasión dentro del coche. A él le pareció divertido sacar de la guantera dos pistolas que llevaba siempre consigo, y empezó a disparar al aire y a las farolas. Ava se sumó a la diversión con entusiasmo, hasta darle al escaparate de una ferretería. Poco después, eran detenidos por la policía, y solo la intervención del publicista de Frank resolvió el tema sin que pasara a mayores. Esto es lo que cuenta, entre otros biógrafos, Lee Server, en el libro Ava Garner, una diosa con pies de barro. Aunque en sus memorias, tituladas con su propia voz, ella le quita importancia al asunto con un, se han escrito muchas tonterías sobre lo que ocurrió entre nosotros en Palm Springs, pero la verdad es más emocionante y a la vez menos. Bebimos, nos reímos, hablamos y nos enamoramos. El flirteo venía de tiempo atrás. Era imposible que a Frank, mujeriego con Tomás, se le hubiese pasado desapercibida una chica de la belleza deslumbrante de Ava. Se vieron por primera vez en un restaurante a principios de los 40, cuando ella estaba casada con Mickey Rooney. Él bromeó diciéndole, eh, ¿por qué no te he conocido antes que Mickey? Hubiera podido ser yo quien se casara contigo. La joven Ava tenía aire de belleza morena rompecorazones, pero en realidad era tímida e inexperta. Había llegado virgen al matrimonio con Rooney, que él consiguió a fuerza de insistir una y otra vez en que salieran juntos, y como ella misma dice, por aquella primera época, yo siempre me sentía desplazada. La cosa quedó ahí, aunque el destino volvió a unirla a Sinatra cuando ambos fueron vecinos. Él tenía un piso de soltero para sus correrías en Sunset Towers, al lado del apartamento en el que Ava vivía con Rini, su criada. Frank sabía que yo vivía allí, y de vez en cuando él y sus compañeros estaban tomando unas copas. Oíamos sus voces medio borrachas gritando, Ava, ¿me oyes, Ava? Ava Gardner, sabemos que estás ahí abajo. Hola, Ava, hola. Acabaron teniendo una cita y besándose, pero a ella le entró un ataque de conciencia porque sabía que él estaba casado. Sus dos ex maridos, Mickey Rooney y R.T. Shaw, le habían sido infieles en numerosas ocasiones. Y ahí quedó la cosa hasta que llegó el fin de semana de Palm Springs que lo cambió todo. Después de una experiencia tan agitada, decidieron tener una cita formal en un restaurante como dos personas decentes, en la que cenaron langostal americana y minguini. El camarero español que les atendió recuerda, Yo la encontraba divina, y él no era más que un golfo. Después de la cena, fueron a la casa de Ava en Nichols Canyon, y allí tuvieron relaciones sexuales por primera vez. Ava recuerda, Oh Dios, fue mágico, nos convertimos en amantes para siempre, eternamente. Son palabras mayores, ya lo sé, pero es que verdaderamente, sentía que pasase lo que pasase, siempre estaríamos enamorados. Y sabe Dios que pasaron cosas. La cosa principal es que Frank seguía casado, aunque durante la cena le había asegurado que su matrimonio con Nancy, la madre de sus tres hijos, se había acabado. Por supuesto, no era verdad. Lo sería tal vez en el fondo, pero no en las formas, y desde luego, no para Nancy. Es ya clásico identificar a Sinatra con la plasmación física del sueño americano. El hijo de inmigrantes, nacido en un barrio humilde, que llega al estrellato a fuerza de talento y arrojo. Hasta cada época de su vida se identifica con la historia de su propio país. Desde los duros años de la depresión a la prosperidad de los Estados Unidos tras la guerra, cuando el país alcanzó una hegemonía cultural mundial, que tal vez solo ahora comienza a resquebrajarse. Sinatra, casado con Nancy Barbato, su novia del barrio, de familia italiana como la suya y padre de tres hijos, a los que adoraba, representaba al americano medio y a la vez una aspiración. Era alguien con el que identificarse y alguien que aspirara a ser. El padre de familia y el aventurero que se pasaba la vida actuando en clubes, bebiendo y en compañía de mujeres atractivas. La típica visión supermasculina de la época, aunque al final siempre acaba volviendo al redil. Había tenido, además de innumerables relaciones de una noche, relaciones con actrices como Marilyn Maxwell o Lana Turner, pero nunca dejaba ni dejaría a Nancy, hasta que llegó Ava. Les unió en primer lugar una conexión sexual irrefrenable. Para Ava, el sexo había sido una constante desde la primera noche de casada, cuando en sus propios términos mencionó, me quedé gratamente sorprendida. Además de sus matrimonios con Rooney y Artie Shaw, había tenido romances con Howard Duff, Robert Taylor, Jerry Walt, Peter Lawford, quien era miembro del futuro Rat Pack de Sinatra, o Greg Bautzer, además de ser cortejada con constancia por Howard Hughes. Sinatra era, en palabras de algunas de sus amantes, sexo, sexo y sexo. Unos años después, durante el rodaje de la película Mogambo, el director John Ford interpelaría a Ava con una pregunta, ¿por qué no le cuentas al gobernador de Uganda lo que ves en ese renacuajo de 50 kilos con el que te has casado? Ella respondió con un, claro señor Ford, verá, hay 3 kilos de Frank y 47 kilos de polla. Su amiga Lana Turner no había exagerado sobre lo bien dotado que estaba Sinatra. Y todavía había más cosas que les unían. Ambos provenían de familias humildes, habían pasado a puros económicos y tenían, pese a sus educaciones deficientes, afán por cultivarse. Sinatra era autodidacta y le gustaba frecuentar a otros artistas con mejor formación. Artie Shaw, el segundo marido de Ava, se había erigido en el papel de Pygmalion, obligándola a leer libros que consideraba imprescindibles, varios de ellos de Hemingway, quien llegaría a ser amigo íntimo de Ava. Pese a esto, Artie no perdió ocasión de ridiculizarla ante su círculo de amigos, de llamarla tonta y de decirle que era retrasada, hasta el punto de que ella se hizo un test de coeficiente intelectual de IQ que dio el tranquilizador resultado de 120. Tanto Sinatra como Ava eran contradictorios, independientes, egoístas, generosos, inseguros y llenos de confianza en sí mismos a la vez. Sus genios eran volcánicos. Ella describió, Tanto Frank como yo somos personas muy excitables, posesivas y celosas, propensas a explosiones rápidas. Cuando pierdo los estribos, cariño, no los encuentro por ninguna parte. Tengo que desahogarme y él es igual que yo. Por supuesto a los dos les encantaba la música, el alcohol y la fiesta. Eran insomnios, amantes de la noche y la fiesta, quizá por temor a la melancolía de la madrugada y a quedarse solos. El alcohol era otro punto en común, más peligroso. Además compartían una visión política y moral similar. Sinatra en su juventud había grabado cortos antirracistas y, consciente de ser el mismo parte de otra minoría, aunque no hablaba nada de italiano, tenía amigos judíos y negros como Sammy Davis Jr. Estaba a favor de la lucha por los derechos civiles y participaba en galas de apoyo a Martin Luther King. Ava era amiga de artistas negros como Dorothy Tandridge, Herb Jeffries, Lena Horne y el músico Phil Moore. Su sirvienta durante décadas, Meereen Jordan, conocida como Rini, la recordaba así. Era divertida y le gustaba compartir. Si yo le preparaba alguna cosa, desde una taza de café a un martini, ella me decía, bueno, ¿dónde está lo tuyo? No era lo que solemos llamar la típica mujer del sur. Íbamos a las salas de fiestas en la época anterior a la integración, y si me echaban a la calle, ella también se iba, así que para que ella se quedase, me toleraban a mí. Cuando Ava y Frank fueron fotografiados por la prensa y el mundo se enteró de que estaban liados, la reacción fue tan violenta como las personalidades de los implicados. Después del escándalo por la relación adúltera entre Ingrid Bergman y Roberto Rossellini, la moralidad conservadora en América estaba en su punto álgido, y encontró en la reciente pareja un dardo para sus flechas. Ava recuerda en su libro titulado con su propia voz, ahora, casi 40 años más tarde, puedo ser bastante racional al pensar en todo eso, incluso logró sonreír tristemente pensando en el jaleo que se armó. Pero entonces me sentí profundamente herida y disgustada, lo único que había hecho era enamorarme, pero desgraciadamente me había enamorado de un católico casado. La opinión pública inundó con cartas las casas de Frank y Ava, la Metro Golden Mayor, Columbia Records, las radios, las revistas de cine y a columnistas como Hedda Hopper. Eran mucho más virulentos con Ava que con Frank, pese a que era él quien estaba haciéndole infiel a su mujer. Muchas cartas dirigidas a ella empezaban con un querida puta, luego la acusaban de ser una Yesabel, una destroza hogares, una víbora, una fulana, y le decían cosas como, aunque no le deseo ningún mal a Ava, ojalá se caiga y se rompa el cuello. Ava mencionó, la legión de la decencia me amenazó con prohibir mis películas, y algunos curas católicos encontraron tiempo para escribirme cartas acusatorias. Incluso leí que las hermanas de María y José pedían a sus estudiantes que rezaran por la pobre esposa de Frank. Nancy se dio por aludida, y el día de San Valentín de 1950 emitió un comunicado anunciando su separación, aunque aseguraba no tener la menor intención de pedir el divorcio. No era un buen momento económico para Frank. A la pensión alimenticia que debía pagar por sus tres hijos, se sumaba que su carrera estaba en caída libre. No por su relación con Ava, sino que ella venía de antes, del inevitable paso del tiempo, y de que su estilo musical, ligado a las grandes orquestas de los años 40, ya no estaba de moda. Sus discos no vendían como antes, y sus actuaciones se ejecutaban en salas medio vacías. Mientras, Ava se estaba convirtiendo en la morena de Hollywood, la estrella magnética que destacaba por encima de las películas en las que la colocaba la metro. Incluso en los papeles más triviales, ella brilla con un fuego inconfundible, como si solo le bastase con estar allí para sublimar cualquier material, por mediocre que fuese. Así la describió Terence Imoy. A pesar de las direcciones distintas que parecían estar tomando nuestras carreras, nunca nos peleamos por motivos profesionales, explicó Ava. Era otra clase de celos los que sentíamos en los huesos. Celos primitivos, apasionados, amargos, punzantes, elementales, de dientes ensangrentados, celos románticos. Ese era nuestro veneno. Acusaciones y contraacusaciones, de eso trataban nuestras peleas. Y menudas peleas. El romance adquiría los tintes novelescos que lo volverían legendario a golpe de gritos y escenas públicas. Les bastaba con un guiño de una camarera o una llamada de Howard Hughes para montar un escándalo de los gordos. En uno de sus enfrentamientos, Sinatra llegó a fingir que se había pegado un tiro, para horror de Ava, que acudió a su lado y le perdonó al momento. Eran un modelo de pareja escandalosa y destructiva. Los famosos alocados gamberros, borrachos y rebeldes, que se convertirían casi en un cliché en el mundo del espectáculo. Una década después, Richard Burton y Elizabeth Taylor elevarían el concepto a la máxima potencia. Tanta pasión y violencia acaba por agotar, y por eso Ava se sintió aliviada cuando el 25 de marzo de 1950 dejó Nueva York junto a su hermana Bappy para viajar primero a Londres y después a Barcelona. El motivo era el rodaje de Pandora y el Holandés Errante. Ella recuerda, De todas las condenadas películas que hice, Pandora probablemente podría clasificarse como la menos conocida. Y sin embargo, casi nada de lo que hice antes o después ha tenido tanta influencia sobre mí. No sería una exageración decir que hacer esta película cambió mi vida. Porque Pandora me sacó de los Estados Unidos por primera vez, y me presentó a los dos países, Inglaterra y España, donde iba a pasar gran parte del resto de mi vida. Un viaje al extranjero, cariño, y ya casi nunca eché la vista atrás. El desmoronamiento del sistema de estudios, la fuerza del dólar y la imposibilidad de sacar capitales de países como España, pero sí productos como películas, fueron los que provocaron el desembarco de Hollywood en una España que recién empezaba a salir del aislamiento. El poblado costero llamado Tosa de Mar era una cápsula en el tiempo que encantó al equipo y especialmente a la tormentosa protagonista. Mucho se ha escrito sobre el romance de Eva con España, y en ese sentido, el libro titulado Beberse la vida, escrito por Marcos Ordóñez, una suerte de historia oral de los que conocieron y trataron a Eva por aquella época, es una lectura canónica e imprescindible. Eva se volvió loca por el país y su estilo de vida. El contraste entre aquel mundo opresivo y gris y la juerga constante que ella describe es uno de los aspectos más atractivos de su experiencia. Los elementos de cultura propios de una postal la emocionaron de forma honda. Ella menciona, sentí una especie de parentesco con el flamenco. Entonces estaba vivo, era puro. Las corridas eran espectáculos bellos y emocionantes, lo mismo que las fiestas populares, cuando todo el mundo se vestía con aquellos maravillosos trajes regionales. Todo era maravilloso, y continuaba sin tregua día y noche. Me encantaba. Para lograr hablar con su amado Sinatra por teléfono, tenían que pasarse horas intentando conectar con la línea, y cuando lo conseguían, la llamada estaba llena de interferencias. Fue durante aquella época, en la Costa Brava, cuando Eva le puso los cuernos por primera vez a Frank. Él a ella se los ponía desde el principio. Ella menciona, después de una de aquellas noches españolas románticas, llenas de estrellas, de baile y de copas, me desperté y me encontré en la cama con Mario Cabré. Según ella, fue solo una noche, aunque otras versiones dicen que el romance se prolongó en el tiempo. El caso es que él no dudó en pregonar a los cuatro vientos la historia, y hasta llegó a componerle versos bastante malos que recitaba cuando tenía ocasión para bochorno de ella. Ante la prensa, él afirmaba, he recibido muchas cornadas, pero Eva me ha golpeado más fuerte que el asta de un toro. La historia llegó a oídos de Sinatra, que ni tardo ni perezoso se presentó el 11 de mayo en Barcelona. El equipo de rodaje ocultó a Cabré de Sinatra mientras pudo. Eva le aseguró que los rumores eran un ardit publicitario para promocionar la película, y la pareja adúltera pudo pasar unas semanas en la Costa Brava comiendo, bebiendo y peleándose como solían. A su regreso a Estados Unidos, el asunto de Cabré el torero provocó otro grave episodio de celos en Lake Tahoe. Aunque Eva negaba que hubiese ocurrido nada, Frank seguía insistiendo e insistiendo. Ella dijo, recurrió al truco más viejo del libro, y me dijo, Eva, cariño, a mí esas cosas no me importan. Todos nos metemos en camas equivocadas en algún momento dado. Dime la verdad, y luego nos olvidaremos de todo. ¡Qué gracia! Se lo dije, y nunca me lo perdonó. Nunca. Lo que siguió fue una pelea de proporciones tan catastróficas que implicó hasta el hundimiento de un bote. Por ello, Eva huyó con Rini en mitad de la noche a Los Ángeles, convencida de que la ruptura era definitiva. Al llegar a casa, recibió una llamada del círculo de Frank diciéndole que él se había tomado una sobredosis de barbitúricos. Eva voló a su lado y se reconciliaron inmediatamente en la camilla del hospital. Por fin llegó el divorcio de Nancy, y con él, la boda para dejar de ser los adúlteros más famosos del país. Fue en Filadelfia, después del ya citado episodio de la carta que ella achacó a Howard Hughes, aunque no puso en duda el testimonio de la prostituta. Así eran los hombres de entonces, no se esperaba que tuviesen otro comportamiento. El día de la boda, Eva lució un vestido morado. No había vestido de blanco en ninguna de sus dos bodas anteriores. Llevaba un collar de perlas de dos vueltas y pendientes de perlas y diamantes. El juez Sloan los casó y raudos salieron para Miami, con tanta rapidez que ella dejó olvidada la maleta con el equipaje atrás. A la mañana siguiente fueron fotografiados paseando por la playa, ella todavía con el traje de viaje puesto y una chaqueta de Frank como abrigo. Ella dijo, Siempre he creído que era una foto triste, un triste comentario sobre nuestra vida de entonces. Éramos sencillamente dos personas jóvenes muy enamoradas, y el mundo no nos dejaba solos ni un instante. Las peleas continuaron siendo tan furibundas de casados como de solteros, implicando a sus ex como Lana Turner o el ubicuo Hughes, con rupturas de muebles y apariciones de la policía para intentar calmar los ánimos. También había intentos de formar una familia normal, entre comillas, como cuando Sinatra le regaló en el año 1952 a Ratz, un perro corgi que Ava adoró desde el principio, aunque aquello de estampa típica de pareja americana de los años 50 tenían poco. A pesar de los pesares, Ava fue un pilar decisivo para que la carrera de Frank, Francis, como ella la llamaba, diese un giro de 180 grados. Él estaba obsesionado con conseguir el papel de Mayo en la película De Aquí a la Eternidad, un personaje que parecía construido a su medida. Nadie en el estudio veía al cantante como un actor convincente, y querían a Eli Wallach para el papel. Pero Ava habló con Joan, la esposa del magnate Harry Cohn, para que, al menos, le hiciesen una prueba a su marido. Consiguió el papel, un papel que le revitalizaría para siempre en una maniobra que luego la película El Padrino adornaría un poco, hablando de sus vínculos siempre susurrados con la mafia. Mientras, Ava se fue a África a rodar la película Mo Gambo, y allí descubrió que estaba embarazada. Ella dijo, me senté en mi tienda e intenté pensar en ello de manera racional, y fue muy duro. Tenía muy sólidas convicciones sobre traer un niño al mundo. Sentía que, a no ser que estuvieses dispuesta a dedicar prácticamente todo tu tiempo a tu hijo en sus primeros años, no tenías derecho a hacerlo. Si un niño no es deseado, y de algún modo ellos lo saben, está en desventaja desde el momento de nacer. Se sumaba a esto que la Metro Golding Mayor tenía cláusulas que penalizaban a sus estrellas si tenían un hijo. El rodaje de Mo Gambo tampoco podría terminarse en condiciones, así que después de hablar con John Ford, Ava se fue a Londres a abortar. El relato de su experiencia tiene potentes resonancias todavía hoy. Ella dijo, en aquellos tiempos el aborto estaba permitido en Inglaterra, pero solo podía realizarse por lo que el sexo varón consideraba los motivos correctos, los suyos. Un psicólogo intentó sacarle las respuestas esperadas, como que intentaría suicidarse si seguía adelante con el embarazo, pero ella se negó a mentir y dijo con sencillez, no creo que sea el momento adecuado para que tenga un hijo. Mi vida entera es como un torbellino, iba a seguir siendo así muchos años. Le practicaron el aborto, y ella dice, y luego, claro, sucedió la cosa más tonta, más estúpida y más natural. Volví a quedarme embarazada. En esta ocasión, Frank sí supo la noticia, y estaba feliz con ella, pero Ava resolvió volver a abortar por los mismos motivos que la vez anterior, y lo decidió sola. Alguien debió de decirle lo que yo estaba haciendo, porque mientras viva, jamás olvidaré el momento en que me desperté después de la operación y vi a Frank sentado a mi lado con los ojos llenos de lágrimas. Pero creo que hice bien, todavía creo que hice bien. La pareja inició una gira por Italia que resultó desastrosa. En teoría, Sinatra iba a dar conciertos para ganar algo de dinero. Durante su matrimonio, era ella la que aportaba más al hogar familiar. Pero el público le ignoraba, y solo querían que saliese e iba a saludar. Para el ego de él, fue un duro golpe. Se peleó con los paparazzis, y los titulares de la prensa rezaban, Sinatra, go home. Algo así como, Sinatra, vete a casa. En 1952, Fernando Lamas, el actor argentino, hizo que más de uno quedara asombrado en la increíble fiesta de Marion Davis, celebrada en la mansión de ella un año después de la muerte de su amante, William Randolph Hearst. El argentino entró con dos de sus amantes en sus brazos, Lana Turner a su izquierda y Ava Garner a su derecha. Pero entonces se estrenó la película De Aquí a la Eternidad, y fue un éxito clamoroso que volvió a ponerle en órbita. Coincidió con su contratación por parte de Capital Records y la llegada de Un Nuevo Sonido, más acorde con la época. Sus discos volvían a venderse, y estaba exultante, excepto que el fracaso de su relación con la que era y sería el amor de su vida era obvio. Ella dijo, una vez que las cosas empiezan a comerse la fachada de un matrimonio, cosas como oír por casualidad al elevadorista decirle a tu marido, oh señor Sinatra, la última vez que estuvo aquí fue con la señorita X. Una vez que pierdes la confianza en lo que te está diciendo el hombre al que amas, ya no queda nada por salvar. El 29 de octubre de 1953, la Metro Waldenmeyer sacaba un comunicado anunciando la separación de la pareja. Ava se recluyó en Palm Springs durante dos semanas, luego se fue a Italia a trabajar. Sinatra se encerró en el piso de su amigo Van Heusen, en la calle 57 de Nueva York, rodeado de su corte de amigos y aduladores, escuchando de forma obsesiva a la canción Lush Life de Billy Strayhorn, la que había sido su canción con Ava. La noche del 18 de noviembre, cuando se quedó solo, tras haber bebido mucho y tomado pastillas, fue a la cocina y se cortó las venas. Se dijo que había sufrido un accidente con un vaso roto. No era el final, por supuesto. En cierto modo, el final nunca llegó, porque siguieron teniendo relación durante el resto de su vida. 1954 sería un año capital para ambos. Frank ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, ceremonia a la que acudió acompañado de sus dos hijos mayores. La emoción del auditorio cuando dijeron su nombre era evidente. La voz había vuelto y ya nunca se iría, brillando en sus películas como El Hombre con el Brazo de Oro, en sus discos y en sus negocios en Las Vegas o El Lago Tahoe. Su círculo de amigos conformó el famoso Rat Pack o Grupo de Ratas, esa forma destilada de estilo y masculinidad de los años 50 y 60 que intentaría replicar con éxito desigual en las décadas siguientes. Frank era ya una institución americana. En 1954, Joseph L. Mankiewicz dirigió a Ava en la película La Condesa Descalza y tuvo intimidad con ella. En 1954, Billy Daniels, cantante afroamericano de That Old Black Magic, fue otro de los amantes de Ava Garner. 1954 fue también el año en el que Ava se trasladó a vivir a Madrid, primero al Hotel Castellana Hilton durante dos años, luego a La Moraleja, que le parecía demasiado lejos del centro, y de ahí a El Viso, primero a la calle Ocuendo y luego Doctor Arce. Todo lo que sucedió en España forma parte ya de la leyenda patria. El cambio del dólar a la peseta le permitía vivir como una millonaria y hacer lo que le daba la gana fuera del control de la Metro Golden Mayor, que la había suspendido de empleo y sueldo en varias ocasiones, lo que implicaba también sonados romances con personajes como Luis Miguel Dominguín, el torero. Como buena noctámbula, Ava adoraba desayunar a las 12 del mediodía y acostarse de madrugada, algo que desde luego en Hollywood no podía hacerse, pero en Madrid estaba a la orden del día. Luis Miguel Dominguín le aseguraba, si tú conoces los sitios, la fiesta en Madrid es continua, y decía la verdad. El número de anécdotas de exaltación de la juerga y de alcoholismo desatado de aquella época es incontable. Algunas anécdotas están recogidas en la serie televisiva de TCM llamada Arde Madrid, como los encontronazos con Perón o con la autoridad competente. Eva Gardner descubrió que tenía un nuevo admirador viviendo debajo de ella. No era otro que el exiliado dictador argentino Juan Perón, a quien el despota español Francisco Franco le había ofrecido asilo. Según el escritor Cerver, aunque aborrecía la política de Perón, Eva Gardner inicialmente trató con amabilidad al ex hombre fuerte de Argentina y también trató bien a su esposa Isabel. La nueva señora Perón, a quien Eva recordaba como una tonta, era una exactriz de radio que incursionaba en el ocultismo y apoyó el antiguo deseo de su esposo de llevar el cuerpo embalsamado de su santa primera esposa Eva a vivir con ellos. Por un tiempo todo estuvo bien. Las dos mujeres se sentaban a comer empanadas caseras en la cocina de Perón, mientras Isabel acribillaba a Gardner con preguntas sobre su actor favorito, Charlton Heston. La respuesta de Gardner, lleva peluca. Pero pronto los Perón se cansaron del flamenco de Gardner durante toda la noche y fiestas, así que Eva desató sus perritos corguis sobre los caniches ladradores de los Perón. La pareja se quejó y los guardias de Franco aparecieron con órdenes de arrestar a Gardner. Afortunadamente, en ese momento, en el lugar se albergaba un grupo de pilotos estadounidenses y deseando evitar un incidente internacional, los guardias se marcharon. Sin embargo, Eva Gardner se vengaría. Cada vez que el excéntrico Perón pronunciaba discursos en su balcón a súbditos argentinos imaginarios, ella y su doncella subían a su balcón y lo interrumpían sin piedad en español. Rini, su fiel doncella, que llamaba la atención por su raza en una época en la que el único negro conocido en España era Antonio Machín, recuerda, en España sí que se volvió más estrella, pero se cansó de eso, se cansó de la distancia que se creaba entre ella y los demás, y finalmente volvió a ser la misma de antes. La guardia civil nos paraba, ella tenía una lengua muy afilada a veces, y les decía, le decís a Franco, y todo eso. Oh Dios mío, no tenía nada de tímida. A Luis Miguel Dominguín siguió su pareja más o menos oficial, Walter Chiari, que había sido novio de Lucía Bosé, que acabó casándose con el torero, acompañados de otros muchos romances esporádicos y la presencia constante de Frank Sinatra todavía en su vida, aunque su divorcio llegó en el 57, durante el rodaje de Fiesta. Carlos Larrañaga, quien tuvo una relación con ella, mencionó, odiaría que alguien creyera que fue una muesca en mi revólver. La admiraba desde antes de conocerla, y la quise en cuanto la conocí. La quise mucho, y la quise bien, y creo que ella también me quiso a mí. Larrañaga había trabajado con Sinatra en la película Orgullo y Pasión. De él no guardaba buen recuerdo. Rememora en el libro Beberse la vida de Marcos Ordóñez. Se gastaban fortunas en aquellas conferencias. Seguía teniendo una gran dependencia de aquel amor, como si fuera un alcohol fuerte. No tardé en darme cuenta de que Ava y Sinatra eran muy parecidos. Tenían los mismos altibajos, la misma furia de vivir, esa mezcla salvaje de generosidad y posesión. Y entendí que su relación hubiera fracasado. Era imposible que saliera bien. Eran dos biorritmos electrificados. Cuando coincidía en el mismo punto, era maravilloso. Cuando no, saltaban chispas. Se querían, se necesitaban, pero la química era imposible. Rini estaba de acuerdo. Ella dijo, Frank Sinatra, ese fue su gran amor. Fue y es una bellísima persona. Y se querían tanto, de verdad. Fue una lástima que no lograran ser felices. No hubo muchos momentos de paz entre ellos dos. No tenían esa clase de temperamento. El cantante Vic Damon fue otro amante de Ava en el año 1955. Y entre 1955 a 1957, el actor italiano, Walter Chiari, tuvo un pequeño papel en la película The Little Hot y pronto estuvo en la cama de Ava. En 1957, Ernest Hemingway, el escritor, la introdujo en las corridas de toros después de que ella se divorciara de Sinatra. Se sumergió desnuda en la piscina del escritor, aunque Hemingway afirmó que eran solo amigos. Él solía decir eso. Eso sí, el escritor le dijo a su personal después de que Ava saliera de la alberca, el agua nunca debe vaciarse. Así que queda abierta la posibilidad de creer que sí hubo algo. Entre 1957 y 1958, el ejecutivo del estudio MGM, Robert Evans, quien no desperdició la ocasión de acostarse con varias de las sirenas de Hollywood, tampoco echó de menos a Ava, ya que tuvo algo que ver con ella. En 1958, Johnny Stompanato conoció a Ava a través de su buena amiga Lana Turner. En 1959, el ex tenista número uno del mundo, Tony Travert, fue visto con Ava del brazo durante varios meses. Tal vez a raíz de la influencia que Artie Shaw ejerció en Ava Gardner, ella se volvió una adicta a la política. Ava Gardner era una demócrata liberal, una mujer que su ex marido, Mickey Rooney, eventualmente calificaría como roja. Durante un viaje a Cuba en 1959, se arregló un encuentro entre una curiosa Gardner y Fidel Castro, quien en ese momento todavía era considerado un libertador magnético por miembros de la izquierda estadounidense. Según el escritor Server, los dos se conocieron en el hotel Havana Hilton y se llevaban muy bien. Él escribe, Castro la saludó con extravagante galantería latina. La llevó a recorrer su sede en lo alto de una antigua suite VIP, ahora transformada en un espacio de oficina desordenado que compartía con su hermano Raúl y el Che Guevara. Se sentaron en el balcón con vista a toda la ciudad. Bebieron cubas libres y Castro le contó sobre la revolución y su sueño de un futuro próspero y equitativo para su nación. Ava Gardner quedó impresionada y la amante y traductora de Castro, Marita Lorenz, estaba en alerta máxima. Según el escritor Server, menciona en su libro que, de acuerdo a una versión de Lorenz, la amante de Castro, Ava Gardner comenzó a cortejar a Castro y las dos mujeres tuvieron un enfrentamiento en el vestíbulo del Hilton. Una Gardner borracha acusó a Lorenz, a quien llamó Pequeña Perra, de ocultar a Castro. Luego la siguió hasta un ascensor y la bofeteó. Un guardaespaldas sacó un arma y Castro decidió deshacerse de la tentadora turbulenta. La amante de Castro, Lorenz, explicó que había arreglado a Ava Gardner con un ayudante, que iba a satisfacerla en una suite del Hotel Nacional, cortesía de Cuba. En 1960, el director John Huston le presentó a Ava a Peter O'Toole. Ella y O'Toole pasaron tres noches en su habitación del Hotel Savoy. Peter le confió a un socio. Ella me dijo que yo era diez veces mejor amante que Gable, pero que no igualaba a Robert Mitchum. En 1962, Peter Dutching, pianista de renombre mundial, fue un amante a quien Ava conoció mientras ella estaba recluida en España. En 1964, Ava fue manipulada y controlada por el abusivo actor George C. Scott, que casi la mantuvo como rehén durante su tormentosa relación. El viejo amor de Ava, Frank Sinatra, se enteró de su trato hacia ella y lo confrontó. Le dejó muy claro que o Scott se retiraba de la vida de Ava o recibiría la visita de algunos de los amigos mafiosos de Frank. Scott la abandonó de inmediato. La vida sentimental de Sinatra continuaba siendo agitada. Tras historias de diferente intensidad con Marilyn Monroe, Lauren Bacall o Natalie Wood, en 1966 dio un giro inesperado al casarse con Mia Farrow, una hija de Hollywood casi 30 años más joven que él. Ava Gardner, según cuenta la leyenda, dijo, siempre supe que Frank acabaría yéndose a la cama con un jovencito. Aquello se vio como un intento de la ya ajada estrella de recuperar la juventud. Pero la pareja no podía ser más desigual. Sinatra era Las Vegas, Palm Springs y alcohol. Mia Farrow era la India, los Beatles y los porros de marihuana. Celoso por su falta de dedicación, Sinatra le presentó los papeles del divorcio en pleno rodaje de la película El bebé de Rosemary o La semilla del diablo, película que confirmaría a Mia Farrow como una estrella. En ese mismo año, 1968, terminaba otro romance, el de Ava con España. El fisco le reclamaba el equivalente actual a un millón de euros en impuestos. Y aunque Fraga quería llegar a un acuerdo, ella, que le apodaba El Bragas, se negó y optó por huir de nuevo, esta vez a Londres. Se estableció en el barrio de Ennismore Gardens, junto a Rini, y disfrutó de nuevo de cierto anonimato. Quedaba de vez en cuando con amigos como Tennessee Williams, e hizo buenas migas con sus vecinos, una pareja homosexual compuesta por un pintor y un músico pianista. Durante esta última etapa de su vida, Ava aceptaba trabajos, sobre todo alimenticios, en el cine, junto a estrellas y amigos como Elizabeth Taylor y Gregory Peck, aunque en realidad había perdido el interés en su carrera. Ella preguntaba, ¿por qué sigo haciendo películas? Y contestaba, por el dinero, cariño, siempre por el dinero. Nunca fui una actriz, ninguna de las chicas de la metro lo fuimos, solo éramos unas caras bonitas. La verdad es que los únicos momentos en que realmente soy feliz es cuando no hago nada en absoluto. No entiendo a la gente a quien le gusta trabajar y hablan de ello como si fuera un puñetero deber. El que no dejaba de trabajar era Sinatra, con shows en Las Vegas y discos constantes. Acabaría casándose en 1976 con su cuarta y definitiva mujer. Ava comentaría que le tranquilizaba del fracaso de sus tres matrimonios, que sus tres maridos contaban un total de 20 exesposas. La nueva esposa era Bárbara Marx. El apellido Marx no es casual. Era la exmujer de Cepo Marx, uno de los menos conocidos miembros de los hermanos Marx. Bárbara fue comprensiva con la constante relación telefónica de su marido y Ava, incluso con que él le enviase de vez en cuando miles de dólares o se hiciese cargo de sus operaciones y problemas de salud. En compensación, habría que decir que ella no se había llevado ni un dólar tras el divorcio, ni de él, ni de Rooney, ni de Artie Shaw. Frank pudo, hasta el final de sus días, vivir la vida a su manera, como proclamaba una de sus canciones más emblemáticas. Ava tuvo que pagar un precio mayor por ello. Ella representaba la libertad, la libertad de una mujer en un tiempo en el que serlo condenaba al castigo, la dependencia y a la represión. En la última década de su vida, Ava se entregó a aventuras ocasionales de una noche, aunque solo fuera para convencerse de que seguía siendo atractiva para los hombres. Todo bastante triste de verdad, pues a final de cuentas, la edad nos alcanza a todos. La llamaban el animal más bello del mundo, pero para mí siempre fue el animalito más solo del mundo, recordaba Carlos Larrañaga. Sus últimos años fueron de una lenta soledad. Rini volvió a Sacramento y la sustituyó en Londres Carmen Vargas, su gran compañera en los últimos años. A las 8 en punto, cada noche, esperaba la llamada de Frank, y al final mandó a Carmen que quemase las numerosas cartas que él le había enviado. En 1986, Ava sufrió un ataque de apoplejía, el primero de varios, y le quedó un brazo paralizado. En sus últimos años pasó temporadas de absoluta reclusión, sin salir de casa, escuchando discos de María Callas y de Frank Sinatra. Su vecino, el pintor Michael Garrity, contó, Ella me comentó en alguna ocasión, Cuando me vaya, espero que sea con una copa de champán y un cigarrillo en la mano, así quiero despedirme. Y según me dijo la doncella, parece que su sueño se cumplió. La señora Garner tuvo lo que deseaba. Además, nos dejó una noche en la que había una tormenta increíble. Creo que no podría haberse ido de otra manera. Ava murió en 1990. Carmen Vargas se fue a trabajar y vivir a casa de Gregory Peck y su esposa Veronique, quienes eran grandes amigos de la estrella. Se llevó a Morgan, el perro corgi de la actriz, que había sucedido a Ratz y a Cara. Sinatra siguió dando conciertos de éxito y vendiendo discos hasta el final de sus días. Murió en el año 1998. Su canción My Way, o A mi manera, volvió entonces a sonar en todo el mundo. Las memorias de Ava Garner, publicadas el año de su muerte, concluyen con el siguiente párrafo. Sabes, si tuviese que volver a vivir mi vida, la viviría exactamente igual. Tal vez un par de cambios por aquí y allá, pero nada en especial, porque la verdad, cariño, es que he disfrutado de mi vida. Me lo he pasado en grande. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.